Ya uno de ellos desarrollamos, tiene que ver con una de las informaciones de la tapa que tiene que ver con las lagostas, pero hay más, Sol. Exactamente, muchos temas que desarrollar con respecto a las informaciones más resaltantes. Una de ellas tiene que ver con este caso, condena de 29 años para pedófilo, Rodi. Es una situación terrible realmente. Ayer hablábamos con uno de los miembros del tribunal de sentencia y contaba todo lo que pasó. De hecho, acompañamos ya este caso. Sobre el 2014 empezó todo esto, cuando una mamá, ella extranjera, ya no se encuentra en el país hoy día, ¿verdad? Ella, de acuerdo a los datos que se tiene, en algún momento fue integrante de las FARC y vino a Paraguay. Estuvo protegida bastante tiempo con sus hijas y ahí conoció a un hombre, ¿verdad? Mientras ella salía a trabajar, esta persona hoy identificada y condenada a 29 años de cárcel, una de las penas mucho más altas que se da hasta este momento. Estamos hablando de Oscar Rodrigo Figueredo Rodríguez. Abusaba sexualmente de sus hijos. Cuatro tenía ella, la menor tenía dos años y la mayor tenía en aquel entonces 11 años aproximadamente. ¿Qué hacía esta persona? Filmaba absolutamente todo. Entre las víctimas había un varoncito y al varoncito le obligaba a vestirse de mujer y contaron ellos, ¿verdad? Llegaron a contar que les amenazaba en todo momento. Y había una parte, ¿verdad? Que contaba de la doctora Rosarito Montanía, de que en el juicio oral se exhibieron videos, ¿verdad? Porque eran varios, ¿verdad? Y la violación comenzaba a las 8 de la mañana y terminaba al mediodía. O sea, era larguísimo el video. ¿En durante el juicio vieron todo ese video? Todo el video. Y vamos, yo quiero escuchar esa nota con la juventud. Escuchen ustedes lo que dice ella de cómo ocurrieron las cosas. Este joven admitió el hecho, pidió ayuda. Lastimosamente no lo hizo antes porque él en su declaración había dicho que a partir de los 12 años él ya se daba cuenta que no sabía exactamente cuál era su interés sexual, ¿verdad? Y él manifestó en todo momento que a él le repugnan las mujeres grandes, palabras más, palabras menos, que él no tenía esa intención de mantener una relación con gente adulta. Sin embargo, él utilizó esa situación y trató de relacionarse con la madre de estos niños. Esto fue un sometimiento sistemático de aproximadamente 3 años. Fueron 3 víctimas las que fueron sometidas sexualmente. O sea, hubo también una penetración. De hecho, que los niños en la Cámara Gessler habían manifestado de que las penetraciones eran por ambos lados, por delante y por detrás. Estas situaciones eran filmadas íntegramente por esta persona. Claramente demuestran los daños psicológicos. Es más, se pudo terminar la Cámara Gessler. Porque el varoncito, que en ocasiones también era, este joven le vestía de mujer, él pareciera ser como es varón, le costaba mucho a él tener que, pareciera como que quería tapar eso y le costaba enfrentar. Entonces, en la primera entrevista, cuando él tuvo que decir, él decía, a mi hermana le hacía esto, ¿verdad? Y ya con mucho, con mucho... De hecho, que le dijo a la psicóloga, tengo mucha vergüenza para contarte, él es una persona altamente peligrosa. Él no está en condiciones de salir. Él no puede frenar esos impulsos. De hecho, que él, en el momento de declarar, había solicitado la ayuda y dijo que la única solución que él encontraba a su problema era una castración química. Hubieron casos en los que el hecho, el abuso empezaba a las 8 y cuarto y ese día terminó a las 12 y 45 de la mañana y eran filmaciones corridas, ¿verdad? Estaban todas así editadas y el tribunal, pese a lo fuerte que fueron esos videos, pudo probar porque, es más, ni siquiera cortábamos si no veíamos todas esas escenas a los efectos justamente de terminar y probar el día y la hora en que iban ocurriendo. O sea, no era una cosa de media hora ni nada, era empezar a las 8 y cuarto y terminó a las 12 y 45. Terrible realmente, decía él, de que la única forma para rescatar nada más lo que decía la jueza Montanía, la única forma de encontrar una solución a la enfermedad que él tiene es la castración química. Eso le dio, violador candenado pidió a jueces que le hagan la castración química. Sí, eso es lo que dijo la jueza recién. ¿Qué consiste la castración química? Se le inyecta una cantidad determinada de... Pero acá no tenemos nosotros eso, no se hace. No, pero ¿qué? Pero se le inyecta una determinada cantidad de hormonas y químicos para de tal manera evitar que pueda tener una herencia. Es que está lo mismo para mí. Ah, pero, o sea, pero él se va preso ahora 29 años, ¿verdad? 29 años. Sí, pero puede ser, es decir, que él no piensa... Pero eso es lo que se va a decir, que él es una persona muy consciente porque cuando se iba a exhibir los videos, él pidió salir de la sala. O sea, era una persona que en todo momento sabía lo que hacía. Su obsesión por los niños era tal que cuando la mayorcita, ¿verdad?, empezó a crecer, ¿verdad?, fue perdiendo interés para él, ¿verdad? Y se ensañó con la nena de 7 años, ¿verdad? Siempre fueron las criaturas, los más pequeños, sus blancos potenciales, ¿verdad? O sea, entre ellos un nene también, ¿verdad? En el caso de la nena, decía, de 2 años, que si bien no fue abusada, también aparecía en las filmaciones que hacía esta persona. Imagínense, ¿verdad? ¿Vos entienden lo que está pasando? ¿Vos entienden el caso, Rodi? ¿Cuál? Y el caso este. ¿La mamá dónde estaba en estos 4 años? Ahí está el tema, eso es lo que decía la jueza. La mamá ya no estaba, ¿verdad? Esto ocurrió en el 2014, la mamá y sus hijos fueron nuevamente a Colombia en el 2015. Ellos abandonaron el país. No, no, pero en ese lapso... Y a eso es lo que voy, Mario, ¿verdad? Decía la jueza, ¿verdad?, de que es imposible que la mamá no se percate lo que estaba pasando con sus hijos, ¿verdad? ¿Y cómo le iba a dejar sola a ella? Cómo se enteró la mamá, según nos contaba la jueza, es que encontró un mensaje en el Facebook que había... Este condenado le escribió a su hija mayor y allí le abordó a su hija y le preguntó qué pasaba. La nena le contó de que era abusada sexualmente, tanto ella como así también sus hermanitos, ¿verdad? Y eso llevó a la mujer a hacer la denuncia. El tribunal pidió los antecedentes, pidió informe de migraciones para saber cuál era la situación de esta mujer porque también de alguna manera quería que se impulse una investigación en su contra, pero ella hoy ya no está en el país. En el 2015 salió y volvió a Colombia. Ahora, ¿por qué le veo a él con una fotografía, con un micrófono? Porque él, por favor, fue animador de fiesta. Y me decían de que estaba en la parte de la biblioteca, en la cárcel de Tacumbú. Es más, el tribunal pidió que esta persona no tenga ningún tipo de contacto con medios informáticos, algo que es difícil de controlar dentro de la cárcel, ¿verdad? Porque es una persona que, como los psiquiatras dijeron que tenía una enfermedad, o sea, una enfermedad, y esto podía continuar, ¿verdad? Y podía hacerlo desde la cárcel, ¿verdad? Es más, dice que una de las nenas, cuando declaró en la cama, dijo que no solamente sus hermanitos fueron víctimas, sino que otras personas más también fueron víctimas. ¿Hace cuánto que está preso? Y en marzo del 2014 le detuvieron. Ajá. O sea, ya en este momento hablamos de tres años. Casi tres años, casi tres años que está preso. O sea, él quedaría, así como está, 26 años más. Sí. ¿Verdad? 26 años más. ¿Qué edad tiene ahora? Tiene 28 años. 28 años. Bueno, ¿y por qué no se puede hacer la castración química? No figura en el código penal. No figura, y es más, se estaba hablando mucho del tema de la castración en este tiempo en que hay. La violación no tenía tanta pena antes. Se hablaba mucho de impulsar, incluso en el Congreso, ¿verdad? El tema de la castración química, muchísimos casos de abusos. En estos días la cantidad de abusos sexuales. Este es un caso terrible, ¿verdad? Pero muchísimos casos se dieron en estos días, Alto Paraná, Central, por todos lados. Estaba leyendo, y ahí involucra un poco también ese tema de los casos. Por ejemplo, acá veía. ¿Dónde está? Acá. No. Los casos de pedofilia son, dice, seis juicios fueron resueltos. Estamos hablando del 2013, 18, el año pasado en Asunción. Estamos hablando del juicio, y hay varios juicios que tienen conclusión con el tema de pedofilia. Claro. Pero con la cantidad de años de condena, es lo que no se tenía todavía con este... No. A él le condenaron a 22 años por el hecho en sí, ¿verdad? Del abuso sexual, porque era reiterado, y un montón de otras cosas más consideraron. ¿Por qué le metieron siete años de medida de seguridad? Porque es una persona peligrosa, es una persona peligrosa que si está en libertad, eventualmente sale con medidas, puede volver a cometer, ¿verdad? Porque hay informes de psiquiatras que avalan esto, y es por esta razón que decidieron aplicarle. Y decía la jueza que es poco otra vez la pena de 29 años para todo el daño que le hizo a estos chicos. Porque es irreversible la situación de él. Por la cantidad de años que estuvieron sometidos, ¿cómo lidiar con eso? Bueno, pues... Bueno, pues...